Bien, ahora me encuentro aquí lo que es en las antenas, en la cima del cerro de Santa María de Chiconautla o San Pablo, también para mostrarles lo que es las cuevas. En esas cuevas también dicen que existían pectograbados. Desafortunadamente, pues verán la naturaleza, el ser humano, pues han ido destruyendo esto. Si alguna vez existieron, pues desafortunadamente ya no se encuentran en esas cuevas. No sé si sirvieron de refugio para algunas gentes. Ya que desde este punto se puede observar, esperemos se puedan ver lo que es las pirámides de San Juan Teotihuacán, y también son dos cuevas, una más pequeña que otra. Pero, pues en este punto del cerro de Chiconautla existen. Podrán observar desde aquí, por la bruma no se alcanza a distinguir lo que serían las pirámides. Pero podrían tomar como referencia, aquí está San Pablo Tecalco. ¡Suscríbete! 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 Gracias.